Hijo Amado Yo creo que esta primavera Debes venir El idioma es complicado Es otra forma de pensar Eso es bueno Tú me conoces Sabes que yo necesito Dejar de decir Esas palabras tan tristes Que te enseñé Yo te echo de menos Yo te echo de menos Nunca me vas a perder Nunca me vas a perder Hijo Amado Te extraño cada día Tú me conoces mejor que nadie Sabes que lucho y lucho y lucho Por dejar de decir Esas palabras tan tristes Que te enseñé Yo te echo de menos 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 Nunca me vas a perder 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 Gracias.